Sabemos que Silent Hill es esperado con muchas ansias y estamos a la vista de qué es lo que va a pasar, pero muchos han escuchado que no refleja el espíritu del juego. El jefe de Silent Hill 2 Remake lo ha reconocido. El tráiler no convenció ni el CEO de Bloomer, Tim, así es. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate en el video. Piot Babien, CEO de Bloomer, Tim, también reconoce que cuando los jugadores vean el juego realmente lo van a juzgar de una manera completamente diferente. Hay que hablar sobre Silent Hill 2 Remake, que es un título desarrollado por esta empresa y todavía no hay una fecha que sea leal para el lanzamiento. El tráiler que se publicó en el State of Blade realmente lo único que mostró fue algo pésimo y no convenció a nadie. Ya que el mundo y sus animaciones y todos los demás aspectos no estaban a la altura. Esto solo ha generado cierta preocupación por los fans, pero todavía es muy pronto para juzgar porque primero debe de salir el juego. Sabemos que estos tráileres pudieron haberse hecho así a propósito para crear más morbo o 2, porque eso era lo único que tenían las personas de marketing como lo habían aseverado el CEO anterior. Realmente no sabemos exactamente cómo está el juego porque esas imágenes podrían decirte que son pruebas para ver qué es lo que estaba sucediendo en el ambiente. Ahora, el estudio polaco es consciente de que todo lo que ha generado Silent Hill 2 es algo bueno, pero por eso mismo el CEO de Bloomer, también el desarrollador elegido por Konami, ha abordado las críticas recibidas en una entrevista y ha comentado, Yo mismo escribí estos comentarios negativos, bromea Pior Paviano. Acto seguido explica que ellos no realizaron el tráiler. En serio, no somos responsables de la parte de marketing. Nuestro socio Konami es responsable de ello, afirma. Después confiesa que el video que se enseñó no capta la esencia de lo que el juego realmente trae. Él comenta, ciertamente este tráiler no refleja el espíritu del juego, no es el espíritu de lo que solía ser, ni de menos, ni lo que se está creando ahora. Ahora, añade vía Eurogamer. Estamos intentando plasmar plenamente una visión romántica sobre un juego que debutó hace 22 años y creemos que cuando los jugadores vean la jugabilidad real, el juego de verdad, lo juzgarán de una forma completamente diferente. Concluyo, no sin antes comentar que están explotando todas las posibilidades del Unreal 5. Realmente, Bloomer Team ha dejado mucho a desear después de este tráiler y hace unos días se hablaba acerca de este tráiler había tenido consecuencias negativas para sus creadores, pues el precio de las acciones de Bloomer Team bajó no poco, sino mucho. Hablamos de una reducción hasta de un 20%. Pero esa situación podría cambiar con el paso de los meses. Los inversores quedaron decepcionados con el combate y los gráficos, aunque también afectó, de hecho, no tener todavía una fecha de lanzamiento certera para el juego. ¿Por qué repetimos esto? Porque al final de cuentas estamos viendo que este proyecto se está yendo al vacío porque están mostrando lo que se supone en un tráiler que es lo mejor del juego y terminan mostrando lo peor y lo carente de lo que se está viendo. Realmente, el si trae o no trae en un dado momento lo que se debería, pues bueno, es punto y aparte. Pero lo que nos debería llamar la atención son dos cosas muy importantes. No hay fecha de salida, algo que nos preocupa, porque siguen rehaciendo el juego. Y dos, que realmente Bloomer Team no se ha detallado sobre el juego, porque el juego tiene mucho tiempo que está saliendo y todavía no termina de salir. Al final de cuentas, estas dos variables van a ser algo importante en el momento de su salida, ya que mucho de esto está dando a ver que el juego probablemente no llegue a dar lo que los videojugadores están esperando. Todos los fans también están esperando mucho, pero al parecer no se está respetando lo que se tenía de momento original y sabemos que los jugadores son muy crudales al momento de juzgar un juego. Si todos estamos a la expectativa de lo que está sucediendo, esto probablemente vaya a ser una mala noticia conforme pasen las semanas. Algo que nos debe de preocupar es ver qué es lo que va a suceder con todo esto. Vamos a estar a la espera, vamos a ver qué otras noticias salen y vamos a ver qué sucede con este juego, porque realmente es un buen juego de Konami, que sabemos que Konami está distinguida por hacer puras porquerías. Y no solo lo decimos, vimos el Metal Gear Vol. 1 y vimos muchos destrozos y que siguen tratándolo de arreglar y que es fecha que sigue fallando. Eso es en Tokio Dimension, y de aquí hay un bro, si puedes compartirte, suscribirte o apoyarme en Patreon, se te va a agradecer. Te mando un saludo, como siempre, hasta donde estés. ¡Gracias! ¡Gracias!